La gerenta del Banco de Previsión Social en Artigas anunció que están abiertas las inscripciones para el programa Turismo Social para Quinceañeras. Hay tiempo hasta el 30 de julio. En este caso, Quinceañeras, que es un convenio que tenemos junto con las intendencias de todo el país, donde cada uno colabora con una parte en el viaje que le damos a las quinceañeras. Estas son chilinas que hayan nacido en el año 2001, que cumplan 15 años este año, que estén yendo al liceo y que además de tener buenas calificaciones, sean beneficiarios de asignación familiar pagas por BPS. Estamos haciendo una recorrida por todos los liceos y la UTU, entregando los formularios, informándoles las chiquilinas y lo más importante es que hasta el 30 de junio tienen plazo para poder presentarse porque ahí cierran las inscripciones. Si bien los viajes van a ser en el mes de noviembre y de diciembre, que van a ir chiquilinas tanto de Artigas como de Bella Unión, tenemos dos cupos distintos, 12 por acá por Artigas y 11 por Bella Unión. El vencimiento del plazo para la inclusión es el 30 de junio. ¿Específicamente cuál fue o cuál va a ser el apoyo de la Intendencia en este sentido? Estamos negociando con el Intendente, siempre coordinamos el tema del traslado de las chiquilinas dentro del departamento, tanto para traerlas a tomar el ómnus a las distintas terminales como para llevarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!